La exploración de cuevas es un pasatiempo llevado a cabo por aventureros que no temen el explorar los lugares más recónditos y oscuros de nuestro planeta. Explorar un sistema natural de cuevas y sobrepasar los obstáculos es una forma en la cual estos exploradores pueden llevar su adrenalina al límite. Pero como toda actividad peligrosa, las probabilidades de morir son elevadas. Seas novato o experto, el más simple de los errores puede ser tu final. El 24 de noviembre de 2009, John Edward Jones se encontraba visitando a su familia en Stonberry Park en Utah por las festividades del Día de Gracias. La familia decidió hacer algo de exploración de cuevas como solían hacerlo de forma frecuente y eligieron una locación llamada Naughty Potty Cape. A las 8 pm, John entró a una cueva con otros 10 amigos y miembros de la familia y comenzó a explorar una gran cámara conocida como la Gran Deslizada. Poco después, John y su hermano Josh se separaron del grupo junto a otros dos amigos para encontrar otro segmento más desafiante de la cueva, conocido como el Canal del Nacimiento. Cuando los cuatro decidieron separarse para encontrar aquel lugar, John encontró un hoyo extremadamente pequeño y entró sin pensarlo dos veces. Una vez adentro, no encontró lugar para voltear a su cuerpo, por lo cual continuó avanzando. John vio una fisura cerca de donde se encontraba, la cual parecía podría darle una ventaja para poderse dar la vuelta. Los rescatistas creen que John trató de contener la respiración para poder caber en la fisura e investigar, deslizando su torso a través de la roca y entrando por la abertura de apenas 10 pulgadas. Pero cuando su pecho se expandió de nuevo, resulta que se atascó. Y en lugar de presentar una oportunidad para salir, la fisura ahora era una prisión. A la hora de moverse desesperadamente para salir de ahí, provocó que su cuerpo se hundiera más en aquel lugar, hundiéndose media pulgada más. Cuando el hermano de John, Josh, se dio cuenta de que se encontraba atrapado, se dirigió de inmediato para ayudarlo. Pero después de atorarse en la sección conocida como el sacacorchos, y viendo como su hermano se encontraba muy adentro, sabía que estaba en problemas serios. John estaba casi por completo de abajo hacia arriba, solo con sus pies 6 pulgadas fuera de la fisura. Josh intentó sacarlo, pero pronto se dio cuenta de que necesitaría ayuda para liberar a su hermano. Le dijo que llamaría ayuda, hizo que un amigo se quedara junto a su hermano, mientras él salía de la cueva para alertar a los servicios de emergencia. Cuando la ayuda iba en camino, Josh volvió donde su hermano estaba atrapado y se quedó junto a él. Ambos hermanos pasaron el tiempo orando y hablando sobre los planes que tendrían en el futuro. Justo antes de la medianoche, aproximadamente 3 horas después de que John se había atascado, miembros del cuerpo de rescate comenzaron a llegar. Les tomó a los rescatistas aproximadamente 30 minutos a alcanzar el túnel donde John se encontraba atrapado. Y aproximadamente a las 12 y media, una miembro del equipo de voluntarios de nombre Susi Motola alcanzó a John, saludándolo de forma amigable y presentándose con él. John le respondió con su voz débil, hola Susi, gracias por venir, pero de verdad quiero salir de aquí. No te preocupes, le dijo a John, vas a salir en un momento. Mientras Susi analizaba la situación, se percató pronto que no iba a ser una tarea sencilla. Pues hay que entender que John pesaba 200 libras de peso y 6 pies de alto, se encontraba atrapado boca abajo, salvo por el pequeño segmento de sus pies sobresaliendo. El cuerpo humano está diseñado para caminar derecho y el corazón trabaja con la fuerza de gravedad, no en contra de ella. Los rescatistas se dieron cuenta de que no tenían mucho tiempo, pues al estar en esa posición el cuerpo bombea toda la sangre hacia el cerebro. Todos los fluidos estarían llenando el cerebro y los pulmones del pobre hombre, y toda su circulación se alentaría, y las toxinas comenzarían a ser presencia en su sangre. Si por cualquier razón los rescatistas llegasen a liberar a John, las toxinas pasarían de inmediato su corazón y lo matarían. Se calculó que el hombre solo tendría unas 10 horas de vida, e intentaron atar una cuerda alrededor de sus piernas, pero la fricción de la cuerda con las rocas de la cueva era demasiada. El espacio tan pequeño que tenían para trabajar y el hecho de que John se encontraba atrapado hacía imposible el uso del equipo especial. Los rescatistas empezaron a construir un sistema de poleas, pero cada viaje que hacían al túnel para pasar las piezas del equipo tomaba casi una hora. El equipo de rescate hizo lo mejor para mantener a John cómodo, cantando incluso canciones religiosas y manteniendo conversaciones con él. Pero conforme las horas pasaban, los rescatistas comenzaron a escuchar la voz de John tornarse cada vez más mormada, y su respiración se complicaba, a la vez que los fluidos comenzaban a llenar sus pulmones. Cuando finalmente tuvieron el sistema de poleas listo, comenzaron a jalar a John. Sus pies golpeaban el techo de la cueva, y con su corazón lidiando con el problema para bombear sangre a sus piernas, la acción de jalarlo lo hacía gritar del dolor. Fue cuando los rescatistas se percataron de la horrible verdad, pues el ángulo en el cual se encontraba el túnel imposibilitaba jalar el cuerpo de John sin romper sus piernas. En su estado tan débil, el shock podría matarlo. El sistema jalando las poleas comenzó a fallar poco después. Alrededor de 24 horas después, y con poco progreso hecho, John comenzó a tener dificultades realmente fuertes para respirar. Alrededor de 100 personas trabajaron sin parar para liberarlo de su prisión. Desgraciadamente, 27 horas después de comenzadas las labores de rescate, John dejó de responder. Puesto antes de la medianoche, en miércoles 25, John fue declarado muerto. Estudiante de medicina de 26 años, dejó su esposa e hija de apenas un año y otro hijo que estaba esperando a nacer en junio del 2010. Después de su muerte, la cueva fue cerrada. La entrada fue eventualmente sellada con cemento. El cuerpo de John aún adentro.